¡Grandiosa inauguración! ¡Grandiosa inauguración de la Escuela de Canto Soprano! ¡Del profesor Augusto Novoa Ávila! ¡Sábado 30 de marzo! En el nuevo local, Campo Deportivo, Goleche Lardas, Urbanización Raúl Chun, Copacabana, Altura Paradero 24, Puente Piedra. ¡Se presentarán todos nuestros alumnos y artistas consagrados! ¡Como las aguas del pío! ¡Rusmel Espinosa, el ruso de la arpa! ¡Siendo a conmigo! ¡Miriam Grimaldo! ¡Perro, perro! ¡Edwin Ruiz! ¡Rosmery Pacheco! ¡No olvidaste el de mí! ¡Novedad total! ¡Rey Pumitas! ¡Helenita 6! ¡Gloria del Perú! ¡No quiero saber! ¡Muñequita Ali! ¡El hombre que estoy a... ¡Lucy Santiago! ¡Dices que me... ¡Everine Victoria! ¡Dime, dime! ¡Johnny Morales! ¡Estoy buscando! ¡Meri Bailona y muchos artistas más! ¡Un vaso de cerveza! ¡Evento filmado por Zip Visa Producciones! ¡Ricas bruchas y cervezas heladitas! ¡Sábado! ¡Sábado 30 de marzo! ¡En el campo deportivo Gol Cheladas! ¡Urbanización Raúl Chum de Copacabana! ¡Manzana C, lote 61! ¡Paradero 24! ¡Puente Piedra! ¡Con la escuela de canto soprano! ¡Tú serás grande! ¡Tú serás popular! ¡Te esperamos! ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes!